Yo quería que la gente pensara que había un sitio que le llamaba la atención y decir aquí en Colombia hay que hacer el duelo y la gente no está acostumbrada a hacer duelo ni está sin saber qué es el duelo, entonces hay que pensar en cementerios como si fuera un sitio más dentro del urbanismo de la ciudad, hay un cementerio, hay que poner un cementerio para colocar los muertos, pero no, es la parte de los que quedan vivos que aprendan a hacer el duelo, entonces yo pienso que acá sí se hicieron duelos y entonces al hacer una obra casi abstracta, es un lenguaje en el cual yo pienso que es una llamada de atención para Colombia, de que es necesario ser el duelo. Lo que yo quisiera que en el futuro pasara es que se conservaran y que no fueran un mueble muerto, sino un mueble vivo que estuviera hablando a Colombia de su pasado y de que la memoria no estuviera amenazada. Gracias por ver el video. Gracias.